...tiene 10 años y de mayor quiere ser veterinaria... ...y aunque de momento estudia... ...Paula ya puede decir que es escritora... ...parte de la culpa es de su tía Inmapuche... ...editora de Pez Sapo. Mi tita me regaló con 7 años un árbol mágico... ...y entonces claro yo cuidaba el árbol... ...y los dones me traían regalos... ...y además de eso como era invierno yo veía... ...a las personas que iban a recoger las cítunas... ...y veía que dormían en cajas de cartón... ...entonces ya junté esas de ideas y pensé en hacer el libro. De hecho El Señor que es solo es un juego... ...es un juego en el que Paula y yo... ...pues estuvimos dos meses dándole vuelta a la cabeza... ...ella dibujando pensando cuál era la idea que tenía... ...que quería ella poner, escribir... ...pero en definitiva ha sido un juego... ...y realmente la presentación del Señor que es solo... ...con lo que queremos es expresar lo importante... ...que para nosotras es el escribir y el leer. El Señor que es solo forma parte del plan de acción... ...de la lectura en los centros y bibliotecas... ...con el que la editorial alcalaina Pez Sapo... ...ha llevado a cabo más de 200 actividades... ...en las provincias de Jaén, Granada y Córdoba... ...la joven autora ya está escribiendo su próxima historia. Estoy haciendo uno que se llama... ...El Club de las Trenzas de Oro... ...y es más largo y es sobre aventuras... ...y un poco de misterio. Paula Puche firmará ejemplares de su cuento este sábado... ...en la biblioteca a partir de la una del mediodía... ...una oportunidad única para conocer... ...a esta pequeña gran promesa. Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente... ...en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García.